Bueno, Xenia, entonces tenemos aquí unas capas de tela. Tenemos los tejidos de yokare plantados con tierra. Vamos a plantar el último trocito del tejido. Vamos a ponerlo. A ver, dejo esto por aquí. Ahí está. Lo pongas como lo pongas va a... Va a funcionar. Va a haber magia. Pongo un poco de tierra por aquí. Porque esto luego hay que esperar un poco, ¿no? Hay que esperar. Normalmente habría que darle un tiempo de como un año. Pero como este programa es mágico... Vamos a acelerar un poco el proceso. Exactamente. Y vamos a ver el resultado final al final de la entrevista. Venga, vamos a regarlo un poquito. El agua siempre. Nos ha preparado aquí el equipo la regadera. Y vamos a ver qué pasa con estos tejidos orgánicos y sostenibles. Vamos a ver qué pasa. Pero antes vas a tener que hacer una prueba que está también relacionada con la ecología, la eficiencia. Por eso te hemos preparado este BMW I3S. Maravilloso. Y vas a tener que hacer una prueba de eficiencia. Bueno, a ver si doy la talla. Vamos a dejar la plantita al sol. Venga. Hacemos la prueba y luego resolvemos el misterio. Estupendo. Venga, vamos. Venga. ¿Preparada? Preparada. Se trata de ahorrar el máximo combustible, en este caso energía, de la batería. Y hay que intentar hacer la prueba rápido. Vale. ¿Cómo lo ves? Lo vamos a intentar. Tienes un tiempo para hacer la prueba. ¿Cuánto? Este circuito de burgueño de Karts se puede hacer así a un ritmo normal con este coche eléctrico a 1,20. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar que conduzcas de forma intuitiva. Tú vas a ver que al frenar, el coche va reteniendo. Eso quiere decir que la batería se va recargando. Lo vamos a poner en modo Eco Pro. Ahí está. Que ahí la capacidad que tiene el coche de retener y de recuperar energía es bastante alta. ¿Mucha presión? Un poco. Nah. Un juego. Vamos a jugar. Venga. Tiempo. Vas aprovechando muy bien la pista. Tu primera vez en un circuito que pone, pone. Igual me gusta. Esto engancha, ¿eh? Sí, ¿no? Tampoco eres muy agresiva conduciendo. No, no lo soy. Eso quiere decir que vas siendo bastante eficiente. Pero vas notando como que el coche, como cuando levantas un poco el acelerador que retiene. Bueno, segunda vuelta. Que me animo, ¿eh? Que me animo, Alberto. Muy bien, muy bien. Pasado por meta. Pues son 2.22, cada vuelta eran 1.20, que hubieran sido 2.40 a tiempo ideal, pues estás casi 20 segundos por debajo del tiempo. Mira. Aquí vemos el consumo exacto, que han sido 18 kW a los 100 y una media de velocidad de 13,3. Muy bien. ¿Aprobada? Bueno, vamos a ver, porque ahora se trata de hacer una conducción todavía más eficiente. La teoría dice que si tú utilizas todavía menos el freno y consigues llevar el coche como más a consumo cero... De una forma más estable. Eso es. Eres más constante, la conducción todavía será más eficiente. Porque al no frenar tanto, luego no tienes que acelerar tanto, no demandas tanta energía de la batería. Venga. 1, 2, 3. Veo que te vas controlando el circuito. Que me vuelvo, ¿eh? Te vas aprendiendo la trazada. Que vuelvo. No estoy frenando, pero sí que al levantar un poquito... Sí, el coche retiene igual, claro. Retiene. Pues vamos a pasar por meta. Y... Tiempo. Ha subido un poco la media de tiempo. Habías hecho 2, 22 antes, ahora estamos en 2, 33. Sí, hay un poco más. Pero vemos que la media ha bajado. Ahora tienes 14,9 antes... De consumo. De consumo eléctrico instantáneo. Hemos ido más constantes. Has bajado el consumo eléctrico. O sea que lo hemos conseguido. ¿Qué te ha parecido? Pues muy interesante. Teníamos ahí pendiente algo que habíamos plantado, ¿no? Sí. Vamos a ver... ¿Vemos el resultado? Venga. Vamos a ver el resultado. Vale. Han sido cuatro vueltas, pero ha crecido una planta. No ha necesitado más. No sé qué le hemos echado. Ha salido una planta bonita. Luego contamos qué ha pasado en este proceso, en estas cuatro vueltas. ¿Qué te parece cómo está evolucionando el mundo del automóvil, la llegada del coche eléctrico? Creo que son pasos positivos hacia un cambio totalmente necesario. Pero también creo que hay que ser un poco realistas y saber que va a ser un cambio lento y que no es oro todo lo que reluce. Es importante saberlo para que, bueno, que los pasos que demos los demos sabiendo hacia dónde nos dirigimos. Bueno, ya has podido conducir un vehículo completamente eléctrico. Entonces te voy a hacer un test de respuestas rápidas. Venga, va. ¿Qué autonomía estimada para el día a día crees que tiene el I3S? ¿De cuántos kilómetros? ¿200, 220 o 250? ¿220? Casi. Son 200. Bueno. ¿En cuánto acelera de 0 a 100? ¿En 7,1 segundos, 6,9 o en 5,9? 6,9. Muy bien. Mira. ¿Qué fibra sustituye a los materiales de plástico derivados del petróleo que se han implantado en el I3S? ¿Nomex, Kevlar o Kenaf? Kenaf. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué propiedad tiene la fibra Kenaf? ¿Es más ligera, más dura o es comestible? Es más ligera. Muy bien. No está mal. Test de eficiencia aprobado. Gracias. Y ahora, primero, estrena segunda temporada de la serie Gigantes. Puedo decir que viene cargadita, que es muy potente. La verdad es que es una temporada de la que estamos muy, muy orgullosos. ¿También tienes un proyecto de una peli por estrenar? También, El secreto de Ivo Sim se estrena este año, no hay fecha fija todavía. ¿De qué va la peli? Pues va del viaje espiritual que sufre una, bueno, es un multimillonario empresario que se va a la quiebra, protagonizado por Rodolfo Sancho. Y, una vez se va a la quiebra, vuelve a hacer un camino de marcha atrás hasta encontrarse con, supuestamente, su verdadero ser. Bueno, pues ahí queda eso. Y vamos con la parte espiritual también de tu proyecto y vamos a desvelar el misterio de la planta. Porque antes habíamos plantado unas capitas de tela, hemos acelerado un poco el proceso y ha desaparecido la tela y hemos visto que ha crecido una planta. ¿Qué ha pasado y qué tiene que ver con tu proyecto? Bueno, pues realmente este experimento lo que demuestra es que el tejido se utiliza en las prendas de yokare, se ha desintegrado totalmente. Son prendas que no utilizan tóxicos ni químicos, desde la semilla hasta la producción de la prenda. Es sostenible por la forma en la que se cultiva el algodón y por la forma en la que se trata a las personas que trabajan en los campos de cultivo. Y es lo que hacemos con yokare, además de colaborar con un proyecto social en Brasil y con ser bastante ambiciosos en el tema solidario. Que hagamos un poquito de examen de conciencia y veamos de qué manera podríamos mejorar un poco nuestra forma de vivir. Ha sido una prueba hoy y la has pasado con nota y por ello te queremos regalar la gorra del programa. ¡Qué maravilla! Un agradecimiento. ¡Qué honor me la voy a poner! Hace juego con el mono de yokare. Yo creo que le quedaba batería al coche todavía. Vamos a dar otra vuelta. Yo si quieres me llevo la planta. Venga. Pues nada, nos damos una vuelta a ver si bajamos el tiempo. Venga. Venga. Ahora, ¿te atreves a ponerlo en el modo sport? A ver, lo intentaremos. Venga, yo creo que sí, ¿no? ¿Quién dijo miedo?